Lo que quería era, sobre todo, dándoos las gracias a todos vosotros por dedicarnos lo más valioso que tenéis, que es vuestro tiempo. De verdad que muchas gracias en nombre de la Oficina de Planificación Hidrológica, de la Confederación y, en definitiva, al final de la Cuenca de Lebra, que es la manera de la que construimos la cuenca entre todos. El objetivo que tenemos por delante es hacer un plan hidrológico para el periodo 2021-2027. Ya lo sabéis todos los que habéis decidido apuntaros a esta experiencia de hoy. Llevamos ya un largo proceso de trabajo para hacer el plan hidrológico. Recuerdo que hicimos unos documentos iniciales en el año 2019, con seis meses ya de consulta pública. Este documento era muy técnico, tenía poco alcance, pero le siguió el esquema provisional de temas importantes que muchos de vosotros conocéis y en los que participasteis activamente y también os lo agradecemos. En ese caso, fueron diez meses de consulta pública entre enero y octubre del año pasado, de 2020. Ahora estamos con el borrador del plan hidrológico, que es la fase final de este largo proceso de planificación. En estos momentos, como sabéis, está en consulta pública desde el 23 de junio y estará hasta el 22 de diciembre. Y llevamos ya más de dos meses y medio de recorrido de consulta pública. Ya nos han ido llegando aportaciones, en torno a 15 aportaciones, y esperamos que sigan llegando más. Os agradecemos especialmente que nos lleguen cuanto antes, porque estimamos que después tendremos poco tiempo para responder a ellas y, por lo tanto, todo lo que podamos avanzar antes, pues redundarán en la mejor calidad de la respuesta y el análisis que podamos hacer de vuestras aportaciones. Hoy tenemos el primer taller de diez talleres de participación pública activa que vamos a promover en esta consulta pública del plan hidrológico. En este caso, lo que vamos a trabajar es el tema bastante importante dentro de lo que es la gestión del agua, por no decir de los más importantes, que es el tema de los embalses en el plan hidrológico. Nos vamos a ceñir todo lo que vamos a exponer en el tema en cuestión, sin dar rodeos ni dar introducciones de tipo general, porque queremos ir al grano para que también vosotros, en vuestras aportaciones, en vuestros comentarios, también vayáis al grano sobre este tema. Los embalses cercano hidrológico, actuaciones previstas en el plan, mantenimiento y seguridad de las obras hidráulicas ya construidas, incluso un poquito de su explotación, si hubiera dentro del debate que tengáis. Es decir, todo lo relativo a los embalses y lo que dentro del plan vamos a recoger para este tema. Como os decía, en esta ocasión y al contrario que en otros procesos de participación de la demarcación del ENO, vamos a seguir una metodología un poco diferente a lo que hemos aplicado hasta en los procesos de participación anteriores. En vez de establecer un diálogo directo, como hemos hecho normalmente entre la confederación y los actores interesados en el agua, en esta ocasión vamos a aplicar un formato de billetayer en el que tenemos la financiación que procede de la Subdirección General de Planificación Hidrológica del MITECO a través de TRAXA y para lo que vamos a contar con una empresa, A21 es obtenible, luego les vais a conocer y les vais a ver cómo trabaja. Con este cambio de metodología queremos conseguir una visión más completa de la percepción de lo que se plantea en el plan respecto a la visión que tiene la sociedad en general. Y así podremos valorar el grado de aceptación, la problemática asociada a las propuestas que hacemos en el plan y establecer posibles mejoras. La estructura de la jornada va a constar de la primera presentación del tema por parte, en principio por mi parte, que estaré durante 15 minutos, espero no prolongarme. A continuación estará Inés Turralba, que es también miembro de la Oficina de Planificación, que analizará los aspectos más normativos del plan respecto al tema que nos ocupa, que es el de los embalses. Y finalmente Teresa Carceller, de la Oficina de Planificación también, analizará, ya son nada, el programa de medidas respecto al tema de los embalses. Es decir, algo muy concreto, muy específico, que esperamos que os sirva para luego establecer vuestras opiniones posteriormente. La sesión será grabada, ya lo sabéis, y os aviso al escribiros. Y luego se colgará en la web, tanto la grabación de las presentaciones y la puesta en común, obviamente el trabajo que hay en el grupo o no, y además se hará un informe resumen del hablado, de manera que hay que dar la constancia de las ideas principales que hayan surgido durante la puesta en común. Sin finalmente, comentar que el procedimiento para seleccionarnos no ha sido sencillo. Primero porque era la primera vez que lo hacíamos. Mandamos un correo para que todos hicierais una expresión de interés y hemos de decir que ese correo ha sido un éxito porque la gente quiere participar. Entonces nos han llegado del orden de 80 solicitudes, más luego casi más de 20 fuera de plazo. Es el primer taller, nos ha concluido a todos un poco desprevenidos, veníamos de vacaciones. Bueno, sobre ello hemos tenido que hacer una selección de, bueno, aplicando criterios, pues un poco que hubieseis hecho la petición de interés dentro del plazo, que además, pues usted viene a ser representante de distintos sectores y bueno, hemos hecho lo que hemos podido y sabido y se ha quedado gente fuera que esperemos que luego en otros talleres pueda estar. Es decir, que yo con esto lo que quiero decir es que os sintáis orgullosos de estar participando y que aportéis vuestra visión porque sois casi representantes de un pequeño sector de la sociedad interesada en la gestión del agua de demarcación del EVE. Bueno, a continuación yo voy a empezar ya con la exposición. Llevo ya cinco minutos de presentación y no debo alargarme mucho, así que voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. Y entonces ahora viene la parte de las exposiciones, que como os he dicho eran tres. Me pongo el cronómetro para no pasarme y ya veis el título. Una motivación sobre los envases en el Plano Hidrológico de 2021-2027 y ahí tenemos las tres personas que vamos a hablar a continuación. Bien, para empezar unas ideas básicas que las saco del propio proyecto divulgativo que hemos hecho del Plano Hidrológico que tenéis a vuestra disposición en la página web. Ideas básicas que son respecto a la capacidad de almacenar agua, la regulación, en la cual ya en una primera pincelada ponemos las novedades que plantea el Plano Hidrológico respecto a este tema. En la actualidad tenemos un volumen de envase del 50% de la aportación de la cuenca del Ebro. La aportación se estima en este plan de 15.500 centómetros cúbicos, pues el 93% es la aportación que hay a fecha de actual, 2021. El objetivo que plantea el Plano Hidrológico respecto a la regulación es muy claro. Desde el ETI se dijo y lo planteamos en el plan y somos respetuosos con ese planteamiento. El objetivo es finalizar cinco embalses que se encuentran en construcción avanzada. Con esto entendemos que si llegásemos a tener esos cinco embalses en finalización en diciembre, a final de 2027, pues ya consideraríamos que los objetivos de planificación respecto a estos nuevos embalses estarían conseguidos. Con esto llegaríamos a un volumen de embalses del 59% de la aportación total, que nos parece que es un objetivo importante para conseguir dentro de la regulación de la cuenca. Es importante destacar que este plan hidrológico tiene la novedad de que no contempla el listado de obras futuras de regulación que recogían los planes anteriores. Luego lo vamos a analizar cuáles son estas que no se recogen, para que tengáis claro lo que compromete este plan, pero esta idea es clave. ¿Por qué no se recogen? Porque no tenían una financiación comprometida y en este plan se planifica para el horizonte 2027 exclusivamente. Y además los estudios de viabilidad estaban ya bastante desfasados, había que ponerlos a hacerlos y por lo tanto recogerlo en el plan sin tener estudios actualizados resultaba un poco cuestionable. Además, en el plan se propone realizar estudios específicos de aquellas regulaciones necesarias para atender los usos que se consideren prioritarios. Luego veremos de qué estamos hablando. Y lo que se dice es que en cada ciclo de planificación se irán realizando los estudios pertinentes. En cada ciclo se plantearán las regulaciones que se consideran que son adecuadas y que cumplen con los condicionantes de tipo legal que tiene que cumplir y que también veremos más adelante. El tercer ciclo en concreto contempla realizar estudios sobre la regulación interna del canal de Bárdenas y en la cuenca del Matarraño, además de terminar esos cinco embalses. Bien, ¿qué embalses respecto al PAN de 16 se han finalizado? Bueno, son los tenéis aquí, la relación de embalses. Estos están terminados, con lo cual no son objeto de la sesión de hoy. Los embalses que muchos de ellos están en fase de prueba de carga y, bueno, con su ejecución y puesta en funcionamiento, pues, que será, esperamos, inminente. Nos interesa más los embalses que están en ejecución en este momento, su construcción, y que el plan hidrológico 21-27 apuesta por su finalización. Los tenéis aquí expuestos. Es el recrecimiento de Liesa en el río Aragón, que supone un incremento del volumen respecto a la situación actual de 623 hectómetros cúbicos. Embalse de Almudeva, para los veos del Aragón, de 170 hectómetros cúbicos. El recrecimiento del embalse de Santolea, que supone un incremento adicional para la cuenca de Guadalupe de 64 hectómetros cúbicos. Y el embalse de Mularroya, en el río Grillo, con 103 hectómetros cúbicos. Además, está un pequeñito embalse, ya lo veis, de los 10 hectómetros cúbicos, que es el embalse de San Pedro Manrique, de la provincia de Soria, que, a pesar de su pequeño volumen, tiene una importancia estratégica para el abastecimiento de los pueblos del entorno. Y, por lo tanto, pues, también se recoge. Además, su construcción, pues, ha tenido algún problema y ahora están intentando resolverse sus problemas. Y, por lo tanto, se apuesta de la misma manera que con el resto de embases que os citaba anteriormente. En total, estos embalses suman un volumen, incremento de volumen de regulación, el embalse de 961 hectómetros cúbicos para la demarcación del ebro. Esta es la apuesta del plan. Y la pregunta es a qué renunciamos al no incluir el resto de obras hidráulicas en el plan. Pues, lo tenéis en este listado, donde tenemos recogido todas esas infraestructuras de regulación que estaban en la planificación vigente, la del 2016, que, obviamente, de ellas, pues, no se ha hecho un avance en muchos casos, ha sido un avance nulo. En algunos casos se han hecho cosas, pero no han funcionado bien. Han tenido, pues, sentencias desfavorables, como es el caso de Vizcarrués, y que en este plan lo que se propone es retirarlo, puesto que se renuncia a que esto se pueda avanzar en el plan 2021-2027, y se irá trabajando, pues, a base de estudios, viendo su viabilidad en el futuro, y poco a poco, y con los procedimientos administrativos que hay establecidos para ello. No merece la pena que lo repase uno a uno, si nos llevaría cierto tiempo y no quiero agarrarme, pero, bueno, es interesante esta relación, pues, no dejar de perder, pues, que tenemos piezas con cierto volumen, que al final nos suman un total de 706 centímetros cúbicos que teníamos expuesto en el plan anterior como un posible potencial, y que en este plan, como tal, volumen no se recoge. Ya os digo que queda en el futuro, caso a caso, y en función de las necesidades prioritarías que deberán o puedan ir atendiendo. En todo caso, este listado, pues, desaparece del plan. Un aspecto que quería especificar en esta presentación, que me parece importante, y que a veces incluso nos parece un poco ajeno, ya solamente la expresión que veis en la pregunta, ¿cómo se trata en el plan hidrológico los embalses respecto al cumplimiento de la exención 4.7 de la directiva marco del agua? Esta pregunta asusta, pero es una pregunta clave que a la hora de plantear una regulación es importantísimo que se deba responder, responder bien, además con los procedimientos adecuados. Y esto es lo que os voy a presentar a continuación, cómo tratamos esta exención 4.7 dentro del plan para justificar los embalses que tenemos. Primero, una pequeña explicación de lo que es S.4.7. Ya sabéis que la directiva marco, en el artículo 4, tiene sus objetivos, lamentablemente es llegar a ese buen estado y evitar el deterioro de las masas de agua, pero sí que consideran el punto 7, que es el que os pongo aquí, que no se infringe la directiva cuando hay un deterioro del buen estado potencial de las masas de agua o no se logra el buen estado, que es ese objetivo inicial, cuando las nuevas modificaciones de las características de una masa de agua superficial o alteraciones del nivel de las masas de agua subterránea cumplen unas determinadas condiciones. Es decir, un embalse puede afectar al estado de las aguas, puede deteriorarlo, y la pregunta es si esto se admite, con qué condiciones debe ser. Esto nos lo dice este artículo 4.7 que nos dice, aquí lo veis, si se cumplan las condiciones siguientes, que se adopten todas las medidas factibles para paliar los efectos adversos, es decir, que haya una serie de medidas de mitigación suficientes para que los efectos adversos se palíen suficientemente, luego que los motivos de la actual alteración o modificación estén especificados en el plan hidrológico y luego tenemos una condición que nos dice que sea interés público superior o que los beneficios, la expresión es un poco retorcida, en realidad no es tan compleja, pero dice que los beneficios para el medio ambiente y la sociedad que supone el logro de los objetivos establecidos en el apartado 1, que es el del buen estado, y el no deterioro, se vean compensados por los beneficios de las nuevas modificaciones o alteraciones para la salud humana, el mantenimiento de la seguridad humana o del desarrollo sostenible. Es decir, que el beneficio socioeconómico de la actuación que estamos proponiendo sea mayor que el beneficio ambiental de no hacerla. Es decir, que es poner una balanza, beneficios socioeconómicos y el prejuicio ambiental que puede tener, dicho de alguna manera, y entonces esto simplemente dice, demuéstramelo, dime qué es mejor el beneficio socioeconómico y entonces para adelante. Y además en el apartado D vemos que nos dice que no puede conseguirse el objetivo de la actuación por otros medios que sean medioambientalmente mejores. Muy bien. Pues este es el planteamiento de la directiva, con lo cual la obligación de los promotores es demostrar que se están cumpliendo estos condiciones. En el caso del plan hidrológico, ¿cómo se justifica? Pues se justifica porque tenemos un manejo, el manejo 9 de objetivos ambientales en el cual tenemos una serie de fichas, de fichas 4-7 en las cuales vamos demostrando para cada uno de estos embalses, de estos cinco embalses, si se están cumpliendo o no esas condiciones. En dos casos concluimos que sí que hay un deterioro y por lo tanto hay que acoger al artículo 4-7 porque se cumplen las condiciones. Y en los otros tres embalses hemos hecho el análisis, lo que se llama una evaluación preliminar y con ella hemos visto que no se produce un deterioro en las masas de agua y por lo tanto no deben acogerse al objetivo 4-7. ¿Por qué? Fundamentalmente porque son los recrecimientos sobre embalses que ya están con lo cual la afección es bastante leve, la afección ambiental y el beneficio es mucho mayor y luego el embalse de Almudemar que en su caso es un embalse fuera de cauce que entendemos que la afección es un poco significativa dentro de los causas. Y esto es lo que tenemos un conjunto de fichas, cinco fichas expuestas en el plan donde vamos analizando cada una de estas actuaciones. Va a ser una roya, lo cojo como ejemplo, con una introducción, la descripción de las masas de agua a las que afecta el proyecto y luego vamos analizando, ya lo veis en esta diapositiva, apartado A, que se adopten las medidas factibles. Pues aquí hemos recogido todas las medidas de mitigación en marcha o previstas, obtenidas del proyecto, obtenidas de elaboración de impacto ambiental, obtenidas del propio plan con la definición de caudales ecológicos, etcétera, etcétera, de manera que se demuestra que todas las medidas que pueden ser tomadas se toman para paliar los efectos ánimos. Aquí está el cumplimiento de la condición B, que está recogido en el plan ecológico. Se dice donde está recogido el motivo que causa la necesidad de estos proyectos en las distintas partes del plan y además se presenta el resultado de los balances hídricos que demuestran que en estos casos los envases provocan una mejora de garantía sustancial. En el caso luego de la condición C, que la de que el beneficio socioeconómico sea mayor que el beneficio ambiental de no hacerla, pues analizamos el beneficio para medioambiente, que supondría el logro del objetivo ambiental, es decir, por masa de agua, masa de agua, vemos si se deteriora o no se deteriora y cómo quedaría la masa después del proyecto. También vemos los beneficios socioeconómicos, en cada caso se van analizando, esos beneficios que da lugar la actuación y al final se valora si es suficiente o no para justificar el artículo, el cumplimiento de la sección 4.7. Luego viene la condición D, que es las alternativas, que no hay una alternativa mejor. Aquí se recogen las alternativas del proyecto, de la evaluación de impacto ambiental. Aquí se plantea una nueva alternativa, como por ejemplo es el caso de Mula-Roya, donde hemos recogido una modificación de la toma dentro del jalón y se plantea la ficha, y yo creo que es una novedad también interesante, que recoge la ficha, es decir, bueno, se hace un análisis de tallas alternativas para coger la alternativa mejor. Aquí se analiza que no afecta a otras masas de agua, siguiendo también lo que dice el artículo 4.8, en este caso, y luego que no afecte a las normativas ambientales europeas vigentes. Y ya con eso, pues al final se hace una resolución, valoración final, y se concluye en cada caso si hay un 4.7 y cumplen las condiciones, o si no hay deterioro suficiente para un 4.7. Al final, la conclusión, y perdonad las letras, pero vamos a fijarnos en las ideas principales. De todas las masas de agua de la demarcación, de las más de 800 masas de agua superficiales, concluimos que solamente en dos habrá un deterioro adicional, provocado por el embalse de Mula-Roya y el embalse de San Pedro Manrique, y que cumple las condiciones de 4.7, con lo cual su objetivo ambiental será esa excepción 4.7. Tenemos las otras tres obras de regulación, el Mudebar y ESA y Santonea, que no provocan una modificación o alteración sustantiva, con lo cual no son objeto del 4.7, y se está demostrado en estas fichas. Y una idea importante es que en el plan de 2016 preveíamos un total de 22 exenciones 4.7, en este plan, como hemos quitado todas esas obras de regulación que teníamos, que venían de un plan tras otro, pues en este caso lo que nos quedan son solamente dos masas de agua con ese deterioro adicional, con lo cual hemos producido un cambio de las circunstancias del plan respecto a una mejora respecto a ese deterioro adicional. Un par de preguntas, perdonad las letras, pero escuchad lo que os digo, y aquí simplemente quería que me dieseis cómo lo que digo, me apoyo en lo que dice la norma. ¿Es posible que se pueda deteriorar el Estado con un proyecto o con actuaciones que no estén en el plan hidrológico? Esta pregunta me la habéis hecho ya, en algún caso creo que es importante. En el caso del plan vigente, la propia aprobación de los planes establecía un procedimiento en el propio artículo de aprobación de los planes, que es el decreto 1.2.16, en el cual establece las condiciones para que un proyecto que no tiene el 4.7 en el plan lo tenga durante su proceso de aprobación. Y dice, bueno, pues que tiene que hacer los análisis, remitirlos a la autoridad competente, el organismo de cuenca en el caso del dominio público hidráulico, el organismo de cuenca en el caso de un periodo de consulta pública, a la vez que la evaluación ambiental, verificar el cumplimiento de las condiciones y al final el órgano sustantivo de seguida. Es decir, que lo que ahora no tiene ficha 4.7 en el plan, no quiere decir que luego no se pueda hacer, sino que luego puede haber un procedimiento. Entendemos que cuando el nuevo plan se apruebe, este artículo, que quedará derrogado por su del anterior plan, tendrá un sustituto similar. ¿Qué más cosas quería destacar? Y ya es lo último. Es, ¿qué se dice en el plan respecto a las posibles necesidades de regulación, además de estos embalses? Bueno, hablábamos del caso de las balsas de Matarraña, que luego Teresa nos comentará cómo está recogido el programa de medidas y unas balsas en el sistema de várdenas. Pero además, sí que quería decir que en la memoria del plan aparece este apartado, en el cual se ha visto necesario decir que no en este plan. En este plan no cabe, porque no hay disponibilidades financieras, pero que para siguientes planes se recomienda que nos fijemos en tres zonas especiales donde se ve que quizás podría tener sentido nuevas regulaciones. Y fijaros, está la redacción de lo que hemos puesto. Estudio de alternativas de actuación para la mejora de garantías de los ingresos de agua del Alto Jalón, las provincias de Soria y Zaragoza, y la cuenca del Río y Suela, también en la cuenca del Jalón. Priorización de actuaciones, estudios de viabilidad y tramitación ambiental. Es decir, aquí no se habla directamente de regulación, se habla de estudios con un amplio espectro de alternativas y además teniendo muy en cuenta las priorizaciones de actuaciones y la viabilidad y la tramitación ambiental. Y lo mismo se viene a redactar también para el caso de la cuenca del Álvaro. Entonces, bueno, es un aspecto que está en el plan y sí que quería destacarlo para que tengáis en cuenta que se recogen también, no solamente en las zonas de los cinco embalses, sino también otras zonas en las cuales se ve que es necesario seguir trabajando en el futuro. Bueno, con esto ya termino y a continuación los aspectos normativos los expondrá compañera Inés Torrego. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes a todos. Gracias por venir, por asistir a este taller. Y bueno, voy a tratar de ir rápido sobre lo que me corresponde, que es hacer referencia a aquellas previsiones a la propuesta de normativa de plan hidrológico que hemos sometido a consulta pública, que hacen referencia a los embalses. Y que son previsiones muy variadas. A lo largo del articulado y en los apélices. La normativa de los planes hidrológicos, y voy a empezar aquí a compartir la presentación. La normativa de los planes hidrológicos son normas de rango reglamentario. Forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y de ahí que se incorporen al Real Decreto de Aprobación, con manejo, ahora su publicación en el Derequino Oficial del Estado. El trabajo de revisión de la normativa es un trabajo eminentemente técnico, que ha seguido las instrucciones que nos ha dado el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. También hemos atendido a las alternativas escogidas en el esquema de temas importantes, consolidado a los temas analizados en el mismo. Y se han considerado asimismo las aportaciones realizadas por las diferentes unidades de la Confederación Hidrográfica, que son, al fin y al cabo, las responsables de aplicar esta normativa. Han sido dos los objetivos que hemos atendido en esta revisión, fundamentalmente la simplificación y búsqueda de una mejor sistemática. Hemos tratado de llevar a los apéndices todos los datos, de manera que en el articulado se establecen previsiones de aplicación general y para concretar esas previsiones para los diferentes sistemas de explotación, remitimos a los apéndices. Y luego se eliminan previsiones superfluas, que son reproducción de otras normas de generar aplicación, como puede ser la legislación sectorial de aguas, y de manera que sacamos de la normativa del Plan del Ebro todo aquello que sea reproducción de normas de aplicación general. Un ejemplo serían las previsiones relativas a la aplicación del régimen de caudales ecológicos, de manera que la normativa del Plan Hidrológico del Ebro fijará los valores aplicables a ese régimen de caudales ecológicos para cada masa de agua, pero la forma de hacer el seguimiento y el control será la prevista, como puede ser de otra manera, en la Ley de Aguas y en el Reglamento de Autonomio Público y Trabuco. Voy a hacer un recorrido por los diferentes capítulos de la normativa para señalar aquellas previsiones que vienen referidas a embalses. Comenzando por el capítulo primero, donde se definen las masas de agua, se identifican y se categorizan. Vamos a encontrar que el artículo 5 remite al apéndice 2 esta categorización de masas de agua y encontramos en el apéndice 2, apartado 12, las masas de agua superficial muy modificadas, categoría lago, que son embalses. En el apartado 16, de ese mismo apéndice 2, vamos a encontrar el resto de embalses, aquellos que están categorizados como masas de agua superficial artificiales, categoría lago, que son embalses. Una primera previsión, por tanto, relativa a embalses, porque los embalses son, a su vez, masas de agua. Por el mismo motivo, vamos a encontrar los embalses con relación al régimen de caudales ecológicos que en esta propuesta de plan hidrológico se extiende a todas las masas de agua. El artículo 10 fija ese régimen de caudales ecológicos remitiendo, a su vez, los valores al apéndice 6, 1 y siguientes. En el apartado 1 estarían los caudales ecológicos mínimos para condiciones de normalidad hidrológica y en el apartado 2 para las condiciones de sequía prolongada, exceptuándose las zonas Red Natura 2000. A su vez, tenemos una previsión relativa al establecimiento de otros componentes del régimen de caudales ecológicos, como son el caudal máximo, generador y las tasas de cambio. Estos se fijan para una serie de masas de agua, mientras que figuran varios embalses, como es el caso de los embalses de Ardisa, Sotonera y Elgrado, Santo Lea, Yesa y Toz, Flix y Rial. Está previsto que a lo largo de este ciclo de planificación se lleven a cabo los estudios necesarios para valorar el establecimiento de estos otros componentes del régimen de caudales ecológicos en otros puntos de la cuenca situados aguas abajo de los principales embalses. Una novedad de esta propuesta de normativa respecto a la normativa vigente, como decía, es que tendemos a simplificar y a llevar todos los datos relativos a los sistemas de explotación a los apéndices. De manera que en el capítulo cuarto, relativo a la asignación y reserva de recursos, el artículo 11 remite a su vez a los apéndices 7.1 y siguientes todo lo que hoy en día se regulan los artículos 15 a 33 con relación a cada sistema de explotación. Con relación a las obras hidráulicas, a las nuevas obras hidráulicas, solo se mantiene la referencia a las que están actualmente en ejecución. Y esta referencia se mantiene inarticulada en el apartado cuarto de este artículo 11. Tenemos aquí los cinco embalses que actualmente se encuentran en ejecución de manera que desaparece de ese capítulo cuarto o asignación y reserva de recursos cualquier mención y previsión de otras obras hidráulicas más allá del horizonte del plano. De manera que las previsiones relativas a asignación y reserva de recursos a futuro solo se ceñirían a los recursos que regulan estas cinco obras de regulación que está previsto que concluyan durante la vigencia del plan hidráulico. En este mismo artículo, en el apartado quinto, mantenemos de la normativa vigente una previsión que es una norma de explotación actualmente está incluida en el artículo 27.5 y que se refiere a la cota del embalse de mi cliente que determina el volumen útil en este embalse. Es una norma en función de la cual la comisión de desembalse al alcanzar esa cota debería reconsiderar el régimen de explotación de los diferentes embalses. En el capítulo séptimo, dentro de la sección segunda sobre la utilización del dominio público hidráulico, hago mención de dos artículos que afectan al tema que esta tarde nos ocupa. Por una parte, la previsión del artículo 28 que extiende la posibilidad de aprovechamiento hidroeléctrico a todas las obras hidráulicas de titularidad estatal. Y el artículo 32 sobre los planes de uso que promuevan las diferentes administraciones públicas y que contemplen actividades recreativas, deportivas y servicios asociados en el dominio público hidráulico, en embalses y en su zona de policía. Estos planes de uso establece esta propuesta de artículo deberán integrar las condiciones que fije el organismo de Cuenca consideradas las normas de explotación del embalse, las normas de navegación y por supuesto las necesidades de protección de ese embalse como masa de agua. Una previsión que sería extensiva también a los tramos de río en los que estas actividades deportivas y recreativas se lleven a cabo. A su vez, dentro de este mismo capítulo séptimo, la sección cuarta relativa a la gestión de riesgos de inundación y sequía, tenemos un artículo, el artículo 47, apartado segundo, que se refiere a la función laminadora que tienen los embalses. Con relación a esta función laminadora, lo que dice esta previsión es que los resguardos, los volúmenes de reserva se fijarán, como no puede ser de otra manera, con arreglo a las normas técnicas de seguridad de presas y embalses aprobadas recientemente en abril de este año y constituyen, el volumen que hay que reservar para esta función de la minación de avenidas, constituye un límite a la disponibilidad de recursos por parte de los diferentes usuarios. Por último, dentro de ese mismo capítulo séptimo, en la sección quinta, régimen económico-financiero, se mantiene una previsión relativa a las actuaciones de restitución territorial. Estas actuaciones deben proyectarse, deben definirse y proyectarse de acuerdo con lo que establece el artículo 130, apartado cuarto de la ley de aguas, del texto refugio de la ley de aguas, que exige que cuando se proyecten obras de interés general que puedan afectar al equilibrio socioeconómico de término municipal en que se ubiquen, hay que definir actuaciones, hay que ejecutar actuaciones que compensen ese impacto socioeconómico. Pues bien, lo que establece esta norma que proponemos para el plan hidrológico del Ebro es adelantar la evaluación de ese impacto socioeconómico al estudio de alternativas de manera que ya en fase de proyecto se puedan definir las actuaciones necesarias para compensar el impacto socioeconómico y en el presupuesto de la obra de ejecución de ese proyecto se incluya también en todo lo relativo a la restitución territorial. Y eso es todo. Doy la palabra en este momento a mi compañera Teresa Carcellier, jefe del área de planificación. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, os agradezco por supuesto la participación también yo y a mí me toca centrar el tema en lo que es el programa de medidas. Entonces, como ya ha dicho Miguel, todas las medidas, deben contar con un compromiso de una autoridad competente y establecerse para este ciclo. Con lo cual, ¿estáis viendo la presentación? Sí, Teresa, la vemos. Vale, ¿y está pasando? Ahora sí. Sí, sí, está pasando. Vale, pues ahora sí. Entonces, con estas premisas que ya les ha comentado Miguel, ¿cómo hemos elaborado este programa de medidas para este ciclo? Pues en realidad consultando a las diferentes autoridades competentes para obtener su compromiso tanto en la ejecución, en la propuesta de la medida, su ejecución y su financiación. Esto, bueno, pues para el tema, he puesto en la diapositiva el procedimiento general que no deja de tener su complejidad por el número de autoridades competentes que tenemos. Pero bueno, para el caso concreto de los enmalses se ha contactado con el ministerio, con la dirección técnica de la confederación y también con la empresa pública CUAES. Entonces, después de las propuestas se han tenido que someter a estos criterios del ministerio tanto a limitación de techos de gasto. Entonces, el resultado, ¿qué ha resultado de esta consulta? Pues en realidad y también como ha destacado Miguel, pues los cinco embalses en construcción suponen cinco medidas concretas que suman un total de 126,7 millones de euros para este ciclo 2021-2027 y luego en el programa de medidas que tenéis en el plan hay ocho actuaciones adicionales que son medidas relacionadas con la propia obra particularizadas para el caso concreto de Mularroya. Esto es, bueno, pues porque teníamos la información pormenorizada. En total, estas 13 actuaciones suponen 157,9 millones de euros que, porque os hagáis una idea, suponen el 5% de la inversión total de lo que es el programa de medidas completo. Aquí he extraído del propio anejo del plan, bueno, quitando columnas para que se vea mejor, lo que son las medidas concretas de las obras propiamente dichas en las que veis titulada la medida, la administración responsable, la inversión concreta para este ciclo y, bueno, el compromiso de financiación y también la inversión total para que podáis comparar. El total de estos 126,7, pues deciros que suponen que queda por ejecutar el 20% de lo que es la inversión total. No es el mismo porcentaje el que queda en todos los embalses. Podéis comparar la tercera columna con la quinta y obtendríais esta comparativa. Estas medidas relacionadas con las obras en el caso de una roya, bueno, pues son estas en detalle con la misma estructura de la tabla y son medidas compensatorias derivadas de las propias evaluaciones ambientales, medidas ambientales propiamente dichas y luego medidas complementarias de la propia obra y la necesaria asistencia técnica. El detalle de estas medidas compensatorias también están referidas en la ficha 4.7 que ha comentado Miguel y el total del importe son 31,2 millones de euros. Otro epígrafe importante relacionado con el tema de hoy es el mantenimiento y la seguridad de las infraestructuras hidráulicas en general y de las presas en particular. Esta parte es necesaria para un correcto uso de estas infraestructuras hidráulicas y en total en la propuesta actual del programa de medidas han quedado 10 actuaciones dos de ellas corresponden a mantenimiento y conservación de presas que suponen 2,1 millón de euros y en tema concreto de seguridad de presa 8 actuaciones que suponen 22,7 es decir que estas 10 actuaciones este total de inversión para este ciclo no llega al 1% de la inversión total del programa de medidas porque os hagáis una idea concreta de magnitudes aquí también particularizo las medidas de mantenimiento y conservación que serían la reparación del talud del embalse mal vecino y la renovación de las compuertas en el caso de la presa de la tranquera en cuanto a medidas de seguridad hay tres planes de emergencia concretos de tres presas Mansilla Ajares y Cueva Foradá luego las dos siguientes medidas serían dos medidas globales encaminadas al cumplimiento de la normativa vigente en temas de seguridad que como ha dicho Inés ha cambiado recientemente luego la asistencia y el proyecto del colector de Valdeliberola también relacionado con temas de seguridad y la última sería la redacción de un proyecto para la mejora de la seguridad hídrica de la presa de Calanda que culminaría un proceso de participación pública puesto en marcha por la confederación Además hay dos medidas relacionadas con temas de regulación en cuanto a estudios de alternativas de regulación interna en el canal de Bardenas y en la cuenca del Matarraño el importe de estos dos estudios son en total 240.000 euros resumiendo el programa de medidas más actualmente propuesto pues contempla la finalización de los cinco embalses en construcción más diez actuaciones de mantenimiento y seguridad en el caso concreto de presas y dos estudios de alternativas de regulación el total de todo esto son 183 millones de euros que suponen casi el 6% del global del importe total de la inversión a este ciclo en el programa de medidas extrayendo solamente la inversión correspondiente a la administración general del estado supondría pues un 24% decir que esta tarea de propuestas de medidas en las que han quedado al final es una tarea compleja y bueno ha habido muchísimas versiones y no siempre todo se puede meter hay que hacer un verdadero encaje de bolillos entre las necesidades y luego los límites por ejemplo de textos de gasto establecidos por el ministerio tanto en importe total como en distribución por las distintos epígrafes de los mismos bueno cabe decir que algunas de estas medidas que están recogidas en el plan están en la propuesta actual de fondos de recuperación europeos para que veáis mejor este tema de los textos de gasto esta es la distribución de los distintos epígrafes y del total en los que he remarcado en morado bueno pues lo correspondiente al tema de hoy la diferencia entre el importe total en el epígrafe 6, 8 y 7 se debe a que aquí están incluidos también mantenimiento y seguridad de otro tipo de infraestructuras hidráulicas que no son embalses y bueno para aligerar un poquito la presentación de tanto dato y tanta tabla os he puesto bueno pues unas fotos de lo que son estos cinco embalses en construcción de su estado actual el primero es Santolea siguiente Almudébar y el siguiente es Monarroya y sin más no os robo más tiempo la participación y muchas gracias y doy paso a Oscar Montouto que es de la asistencia técnica que tenemos para la participación y que os explicará pues la dinámica en esta siguiente fase hola buenas tardes a todos si soy Oscar Montouto de la asistencia técnica junto con José Luis Justos Fabia Codali y Nerea Gamonal vamos a intentar dinamizar un poco y ordenar la participación entre todas las personas que estamos hoy aquí presentes y como somos muchas pues bueno se nos ha ocurrido una pequeña dinámica para poder ordenar y jerarquizar todas las aportaciones que se pueden recibir agradeceros la presencia y comentaros a continuación cómo vamos a proceder con la dinámica primero para manejaros un poco en la aplicación Zoom que supongo que muchos ya tendréis bastante experiencia comentaros que hay una opción que es el chat un globito abajo que aparece de vuestro panel de mandos en el que insistimos en que solo se utilice cuando alguno de vosotros tengáis problemas de conectividad a la hora de intervenir y no funcione el micro si no funciona la cámara pues bueno tampoco es tan necesario imprescindible pero el micro para que podáis intervenir si es importante si alguien tuviera alguna dificultad podría utilizar el chat para poder intervenir todas las aportaciones que aquí recojamos por vuestra parte van a tener la misma validez se hagan en este formato participativo como en el de hoy o en cualquier otro del resto de los 10 talleres virtuales que se van a realizar a lo largo de este proceso consulta pública o a través de los otros procedimientos de presentación de propuestas observaciones y sugerencias que se pueden hacer a través del bufón electrónico habilitado por la propia confederación hidrográfica del Ebro o por los procedimientos habituales administrativos de presentación en registro tanto electrónico como presencial con esto lo que quiero decir es que la idea de hoy es que podamos entre todos debatir y realizar aportaciones sobre una una especie de guión de aspectos para el debate que hemos confeccionado y que en el día de ayer la oficina de prevención hidrológica os envió a todos los inscritos en el que se establecieron una serie de preguntas y que paso a compartir con todos vosotros para que sepamos a qué atenernos en el debate la temática que estamos tratando hoy de envases en el plan hidrológico lleva actuaciones previstas mantenimiento y seguridad de las obras hidráulicas ya construidas y se han agrupado en una tipología de medidas en función de la temática debatir hoy se han establecido 5 1 2 3 4 5 6 aunque el último es un poco un desastre por si para dar cabida a algo que no se hubiera contemplado previamente el primer bloque tiene que ver con la finalización de las 5 infraestructuras de regulación de crecimiento de Yesa Santoleno en base de San Pedro Manrique Mola Roya y Almudeva y aquí hemos querido se ha querido desde la oficina plantearos una serie de preguntas en la medida en que podamos recoger después vuestras respuestas y aportaciones indicaros que la recepción de vuestras aportaciones la vamos a tratar en grupos reducidos para el debate somos cerca de 50 personas no sería muy dinámico y ameno ponernos todos aquí a debatir ahora a la vez entonces lo que vamos a hacer en la primera parte de la dinámica es repartirnos se os asignará un grupo reducido para el debate donde contaréis con la presencia de uno de nosotros cuatro como dinamizadores para que podamos ir recogiendo vuestras aportaciones sobre cada uno de estos objetivos después de que hayamos estado en este espacio un poco más reducido para el debate nos volveremos a juntar otra vez no tendremos que hacer nada la plataforma directamente nos enviará una sesión de plenaria una especie de puesta en común global donde entre todos los grupos podamos compartir las diferentes aportaciones que hayamos realizado por separar entonces continúo un poco relatando los distintos objetivos o preguntas para el debate en la primer bloque te parece bien que este sea un objetivo prioritario del plan es decir la finalización de estas infraestructuras de regulación en segundo lugar crees que son suficientes las medidas de mitigación recogidas en cada uno de estos proyectos o en tercer lugar te parece que los fines de estas infraestructuras critican suficientemente su finalización y posterior mantenimiento aquí un poco está la diatriba y la dicotomía en la justificación de estas infraestructuras en el apartado B en el bloque B que tiene que ver con el tratamiento en el plan de las regulaciones en el futuro os planteamos dos preguntas ¿qué condiciones considera que tiene que tener una regulación para su consideración en la planificación hidrológica y una segunda cuestión que tiene que ver en cómo debe articularse la restitución territorial asociada a los embalses de interés general en el apartado C en el bloque C que tiene que ver con el mantenimiento y conservación de las infraestructuras planteamos tres preguntas una primera donde nos preguntamos si es suficiente la inversión que ha perdido el plan para el mantenimiento y conservación de estas infraestructuras una segunda si echáis en falta medidas para el mantenimiento y conservación de alguna infraestructura concreta y una tercera con posibilidades de optimización del sistema de gestión de infraestructura del Estado es decir si hay una gestión directa una encomienda de gestión una concesión de obra pública u otras que estén establecidas en el cuarto bloque que tiene que ver con la seguridad de infraestructuras contemplamos tres preguntas la primera de si es suficiente la inversión prevista en el plan para seguridad de infraestructuras si se enfrenta medidas para la seguridad de alguna infraestructura concreta y cuál es el papel del Estado ante la seguridad de las infraestructuras de concesionarios en el apartado quinto que tiene que ver con la gestión y explotación de los embalses una única pregunta donde os hacemos sobre si consideráis mejoras en la gestión y explotación de los embalses de la demarcación y por último en el apartado cajón de esas cedidas cualquier otra cuestión que consideráis que nos haya planteado sobre la temática nosotros os vamos a ir relatando y recogiendo en una tabla de aportaciones en cada grupo cada una de vuestras propuestas cada una de vuestras respuestas relacionadas con todas y cada una de estas preguntas para después poder compartirlas en una sesión de plenario en común así que ahora mismo inmediatamente la plataforma nos va a dirigir a cada uno a unos grupos reducidos a una sala para el debate donde cuando os apareja el mensajito tendréis que aceptar para poder participar en esa sala así que bueno nos vemos ahora en las salas hola buenas tardes parece que ya estamos volviendo todos ha sido arduo el trabajo porque había bastante debate en unos grupos parece más que en otros pero bueno ya estamos por aquí todos según nos vais incorporando vamos a ir procediendo a dar lectura por cada uno de los dinamizadores de cada grupo vamos a ir compartiendo pantalla y leyendo las distintas las distintas aportaciones que se han ido realizando como suele ocurrir en los últimos apartados no suele haber tiempo y se puede haber quedado menos activo la intensidad de las aportaciones entonces podemos aprovechar en este modo de sesión plenaria para intercambiar distintas aportaciones entre unos grupos y otros en los últimos bloques que puedan haber quedado un poquillo más vacíos entonces si os parece para ir rápidamente yo voy a compartir pantalla voy a empezar yo vamos a seguir en el orden empiezo yo José Luis Nerea y Fabia vale por estos grupos y vamos a ir completando José tú vas llevando el orden de los bloques para que no nos vayamos mezclando vale voy a compartir la pantalla de lo que hemos trabajado en mi grupo para que todos la podamos ver tiene que ver el primer bloque con la finalización de a ver voy a ponerlo un poco más grande por si vale 150 está para que se pueda verlo más dentro del programa la finalización de las 5 infraestructuras de regulación planteadas en el plan regrecimiento de Santolet y luego los embases de San Pedro Manrique Mula Rulla y Almudero dentro de las preguntas de si te parece bien que este sea un objetivo prioritario del plan como era de prever hay contraposiciones evidentemente para eso nos hemos juntado aquí diferentes sectores y su diversidad por un lado debe ser prioritario la finalización de lo que se empezó ya que se ha iniciado algo se debe terminar pero cuando se planificaron no se tuvo en cuenta la nueva sensibilidad ambiental de los usuarios que se debería considerar sus impactos derivados por lo que algunas de ellas no deberían seguir adelante es decir el contexto en el que se planificaron hace tiempo no es el mismo que el de ahora no deben construirse nuevos embalses teniendo en cuenta la problemática de regulación de caudales y de retención de sedimentos que viene afectando alberta del euro en los tramos bajos aunque en todo caso sí que se debería terminar lo inicial eso sí que está contemplado debe de hacerse un análisis específico por cada infraestructura y si cumplen con los criterios de la directiva de marco de agua entonces debe de ser prioritario su finalización debe contemplarse o considerarse que el de Marselleza tenga un aprovechamiento hidroeléctrico dentro de sus usos por así decirlo y aprovechamientos que puedan contemplarse según se ha comentado parece ser que solo queda un 20% dentro de de la actuación de ejecución en las infraestructuras en las obras por esto entonces para lo que queda pues debería de terminarse puesto que queda muy poquito pero ese es el único argumento para que sea prioritario que queda muy poquito por hacerse de todo lo que estaba planificado porque la regulación no viene a resolver el problema de escasez de recursos y de su capacidad de uso eso es un poco el planteamiento que se hace en estos en este sentido por otro lado también se considera que es absolutamente necesario no solo por la actividad económica dependiente de estas infraestructuras incluso porque incluso algunos embalses además de estos que se puedan considerar quitar también se debería de revalorar esa decisión en algunos casos además los embalses permiten combatir fenómenos extremos por laminar avenidas y poder usarlo incluso esa retención de agua en periodos de sequía sí que se considera que no se ha tenido en cuenta a las poblaciones afectadas por la implantación de estas infraestructuras en algunos casos y que debería de haberse hecho en cuanto a la segunda pregunta de que si son suficientes la medida de mitigación bueno no todo el mundo había estudiado pormenorizadamente estas medidas contempladas dentro del plan para el caso de Molarroya que si era el caso se consideran suficientes las medidas en cualquier caso se advierte que hay confianza en la administración hidrográfica y en sus técnicos para implantar estas medidas de mitigación que están contempladas es decir que si están consideradas es porque se van a hacer en un contexto de incertidumbre climática y los impactos ambientales derivados de estas infraestructuras no se valoran correctamente estas medidas de mitigación es decir deberían de además de las existentes otras en cualquier caso la condicionalidad de las medidas de la mitigación de estas infraestructuras deben estar contempladas en función del plan de conservación del delta del euro puesto que todas estas infraestructuras de regulación de caudales van a afectar en los tramos bajos en el bajo euro en concreto en el delta en la parte final del delta del euro y hay un plan de conservación del delta del euro que debe estar por encima de estas medidas de mitigación o las medidas tienen que estar condicionadas a lo que dice ese plan de cara a estas infraestructuras que se contemplan en el plan parece que se consideran correctas pero ¿por qué no se consideran también en el resto de envases antiguos? en otros envases que existen ¿por qué no se han considerado? ¿por qué no se pueden considerar también dentro de la planificación? también se piensa que son suficientes aunque es posible que dentro de años sean necesarias nuevas medidas o que las actuales tengan que actualizarse entonces esto es un sistema vivo que debe de contemplarse no solamente ahora sino de cara al futuro y sobre los fines de estas infraestructuras si están justificados pues se entiende que si se han llevado a cabo es que han pasado por estudios de viabilidad económica ambiental y técnica por lo que están plenamente justificados su finalidad por otro lado en sentido de otro apuesto no se justifica porque el contexto ideológico sociológico ambiental en el que se planificó es distinto al de ahora por lo tanto se debe de reconsiderar la posibilidad de redefinir alguna de las actuaciones previstas en el plan y bueno y otra aportación que dicen que en cualquier caso estas infraestructuras son necesarias para el mantenimiento social de la cuenta y por mi parte he terminado aquí con el A no sé si queréis continuar vosotros la última persona en este caso Fabia pues que continúe con el A y el B y luego vamos para atrás vale pues paso a contar lo que ha salido de mi grupo y cuando lleguemos a Fabia empalma el A con el B vamos a a ver la tabla que tenemos nosotros en el supongo que la estáis viendo a un tamaño bastante curioso nosotros en este apartado tenemos las siguientes aportaciones ante el cambio climático es importante poner todas las opciones para gestionar el recurso por lo que estas infraestructuras son positivas por otro lado no debería ser prioritario en un marco de futuro contemplando el cambio climático este tipo de actuaciones y se debería cuidar la biodiversidad más que construir nuevos pantanos desde las Bardenas se considera positivo en las tres cuestiones de este apartado estas infraestructuras por otro lado no parece prioritario desde el actual escenario de cambio climático crisis ambiental pérdida de biodiversidad la regresión del delta del Ebro el crear nuevos embalses otra los embalses sirven para frenar también los efectos positivos ante las nuevas necesidades de gestión del recurso como pueden ser los fenómenos extremos hay que ver cómo afectan al régimen de caudales ecológicos estas obras por otro lado la margen derecha del Ebro puede tener problemas muy diferentes a los de la izquierda y por eso los embalses pueden ser importantes para mantener la actividad económica rural en determinadas zonas y para acabar este subbloque hay que contemplar el abastecimiento de alimentos y la seguridad alimentaria cuando se tratan estos temas en el segundo subbloque si crees que son suficientes las medidas de mitigación las medidas de mitigación son escasas ante el tamaño de las obras que implica estas obras y durante la construcción no ha habido medidas de mitigación potentes ante los daños causados a determinados sectores o colectivos también se intenta corregir aspectos incluso aguas arriba de estas intervenciones para mitigar los efectos como sucede en la zona del jarón y las últimas que tenemos en el tercer subbloque es que toda infraestructura requiere mantenimiento y será bueno siempre que se atienda a unas demandas la infraestructura también que sería una oportunidad para parar Mularroya debido a la sentencia negativa que tiene y que no se debería seguir adelante y por otro lado una vez hechas hay que cumplir con el mantenimiento evidentemente y por otro lado también estas infraestructuras pueden ser una forma de frenar la despoblación en determinadas zonas esto es lo que tenemos nosotros recogido dejo de compartir y paso la palabra a Nerea vale pues nosotros lo nuestro ha sido más vale aquí está vale entonces en el primer punto que en general les ha parecido oportuno y que no solo les parece prioritario sino imprescindible en el caso del embalse de Almudébal en el segundo punto no ha habido ninguna aportación y en el tercero que el propio plan hidrológico propone medidas directamente relacionadas con la ejecución de estos tres embalses y que por lo tanto sin ellos estas medidas no se podrían ejecutar no se pueden ejecutar y eso sería vale pues pasamos la palabra a Fabia para rematar este grupo y si una vez que acaba Fabia alguien echa de menos alguna cosa que nos lo diga para poder complementarlo Fabia ¿tienes el micro abierto? No gracias Ahora sí ya se oye Fabia comparte pantalla ¿estoy compartiendo pantalla? ¿por qué no lo ¿sí? sí que se ve no te preocupes Vale a ver en nuestro grupo hubo una unanimidad de sí 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 parece bien que ese sea el objetivo prioritario del plan pero primero hay que terminar las infraestructuras y luego hay que pero hay que empezar con otras infraestructuras futuras que no están contempladas en el plan hay ejemplo por ejemplo han hablado dos representantes de La Rioja y de Álava sobre si es suficiente si son suficientes la medida de mitigación si son suficientes ha sido la la aportación general en algunos casos mejorables y a veces van a veces van más allá y aportan una mejora del entorno fijar población y mejoran de la biodiversidad y de todas formas habría que mejorarla y adaptarse a la estrategia española de infraestructuras verdes de biodiversidad y adaptación al cambio climático también hubo bastante una mirada de sí sobre si parece que los fines de la de estas infraestructuras justifican suficientemente su finalización y posterior mantenimiento sí porque de cara a la crisis energética la crisis ambiental y también porque los usuarios de todas formas asumen los costes de esas infraestructuras entonces paso ya al tema B sobre tratamiento en el plan de las regulaciones en el futuro qué condiciones consideras que tiene que tener una regulación para su consideración en la planificación hidrológica hay que considerar el cambio climático la crisis alimentaria los eventos extraordinarios fenómenos extremos importante la opinión pública de la gente que vive en el territorio los diferentes tipos de regadío en particular lo que se han caracterizado durante los estudios del partenariado del agua del Ebro hace falta un análisis ambiental simultáneo al estudio del proyecto y también un plan de usos eso que significa hacer ajustar la regulación o el proyecto de regulación al uso que se le quiere dar al agua también hay que considerar el sistema concesional para mejorar la agilidad en la agrupación de las concesiones que ya existen con agrupaciones de tomas de agua hay que tener en cuenta también pequeñas regulaciones también la de 1 a 3 hectómetros cúbicos hay que tener en cuenta estrategia de infraestructuras verdes la estrategia de biodiversidad y como hemos dicho anteriormente también el cambio climático en particular el plan nacional de adaptación al cambio climático como debe articularse la restitución territorial asociada a los embalses de interés general una opinión dice que se tiene ya en cuenta de manera correcta pero tiene que realizarse se tiene que hacer y tiene que ser implementada más ágilmente y se puede también ejecutar como parte integrada tiene que ejecutarse como parte integrada del diseño y construcción de la obra de regulación asociada y hay que empezar es una buena sugerencia empezar a trabajar en proceso participativo con la población local como pieza insoluble al estudio y proyecto de las obras y el último la última aportación recalga la importancia de la participación pública pero no solamente de la población también ecologista y a todas las partes implicadas de acuerdo Fabia pues si no hay más dejas de compartir pasamos el turno a Nerea y que nos cuente las aportaciones de su grupo un momento Nerea antes de que continúes ya está en el chat el enlace con el cuestionario de evaluación de satisfacción del taller de hoy que os rogamos para poder mejorar en el futuro y es el primer taller de 10 entonces para poder hacerlo mejor pues podemos contar con vuestra opinión de cómo lo estamos haciendo hoy y antes de marcharos pues os ruego que lo rellenéis que es muy sencillo que es un cuestionario cerrado que ni en dos minutos lo tenéis hecho vale continúa Nerea cuando quieras vale pues en mi grupo respecto al punto B1 se ha dicho de encuadrar la planificación dentro del escenario de cambio climático actual y contemplar las necesidades hídricas que tendrá por ejemplo la agricultura la industria y además también las necesidades ecológicas de este recurso además de establecer los caudales ecológicos teniendo en cuenta el futuro escenario del cambio climático también que la evaluación debería seguir tres criterios fundamentales que se garantice la financiación el recurso hídrico y que los terrenos sea que los terrenos estén reconocidos con derecho de riego y respecto al B2 que esta la restitución territorial esté asociada a los embalses de cola que tienen un uso recreativo turístico social y que sea adecuado para los fines de restitución territorial además no se entiende su exclusión por razones presupuestarias por ejemplo en el embalse de cola del embalse de cola del embalse de Rial en Lleida y además prever un marco o previsión general de las actuaciones de restitución territorial a la hora de aprobar los proyectos de acuerdo pues dejamos de compartir paso a compartir en este caso yo vale pues las aportaciones que tenemos en este caso en el primer bloque es que la garantía suficiente es fundamental para este aspecto que hay que contemplar también cómo afecta la ordenación del territorio este tipo de actuaciones si hay recurso siempre que haya recurso están justificadas y además sirven para laminar avenidas ante fenómenos extremos ligados al cambio climático por avenidas se debería hacer un análisis previo de necesidades en la zona donde se vayan a hacer las obras y se debe mejorar la eficiencia de aprovechamiento del recurso para evitar nuevas infraestructuras por otro lado hay otras formas de laminar las avenidas que pueden ser eficaces sin necesidad de nuevos embalses también quedan zonas en mal estado que deberían corregirse y mejorarse y esto debería ser prioritario por encima de la regulación del recurso por otro lado debe haber recuperación de costes siempre que se hagan actuaciones de este tipo también estas actuaciones se pueden considerar positivas porque permiten desestresar otras zonas para mejorar su estado de conservación y esto también debería ser un criterio para tomar decisiones de regulación y finalmente en este subapartado también hay que ver cómo generar espacio de avenidas y laminación más allá de la regulación y se podrían generar micropresas en zonas puntuales afectadas y que estas micropresas estuviesen adaptadas a la geomorfología ya que en el futuro este tipo de microactuaciones pueden ser importantes sobre todo en zonas como las que nos ocupan con una climatología mediterránea y tendencia a fenómenos extremos en cuanto al segundo subbloque de cómo articular la restitución territorial tenemos recogido que el embalse debe servir para beneficiar absolutamente a todos y dando prioridad a aquellas personas que pierden su forma de vida debido a la obra realizada teniendo especial atención a aquellos que son afectados por perder determinado tipo de recursos también se debe debería haber procesos de participación profundos que contemplasen a todos para ver las diferentes posturas y las posibles afectaciones de cada uno de los colectivos que habitan en estas zonas sigue siendo muy complicado ejecutar las medidas de restitución porque normalmente no se presupuestan y por tanto si no hay presupuesto asociado no se sabe cuánto es difícil poder ejecutarlas y esto debería ser fundamental y se deberían rehacer este tipo de criterios para poder mejorar la ejecución real de la restitución y finalmente los planes de uso pueden ayudar a mejorar la situación económica el desarrollo turístico etcétera de una zona afectada y por eso pueden ser considerados positivos según algunos de los colectivos que han participado pasamos el turno a Oscar para que nos cuente sus aportaciones vale yo voy rápidamente con con el B y con el continuo vale lo que tiene que ver con el tratamiento en el futuro de las regulaciones se entiende que los rendimientos de la regulación son decrecientes y cada vez está más demostrado el contexto climático confirma que los embalses no aseguran más disponibilidad de recurso por un lado ni tampoco mayor seguridad en cuanto a lo que es la gestión en fenómenos extremos la planificación debe ser a largo plazo ante la incertidumbre climática en cuanto a la regulación en el futuro para poder luchar contra el cambio climático y en base al conocimiento que todavía falta por incrementar porque existe mucha incertidumbre en cuanto a los escenarios y la proyección futura también se debe analizar en las regulaciones cuando se quieren considerar cuánta agua compartimos con la masa forestal porque es clave la disposición del agua la gestión agroforestal debe contemplarse en la planificación hidrológica porque influye mucho en la disponibilidad del recurso por ejemplo el aporte de materia orgánica genera la proliferación de más masa vegetal que consume más agua y estas cuestiones deben de tenerse en cuenta la recarga de acuíferos también es fundamental a la hora de contemplar en la regulación puesto que se debe gestionar de forma global las masas de agua superficial y las masas de agua subterránea y con agua de calidad y puesto que los envases se consideran masas de agua superficial también pues debe de tener su análisis y su influencia a la hora de recarga de acuíferos esa recarga debe estar en la planificación pero no solo a través de los envases sino en todo el sistema también se deben de estudiar bien los recursos hídricos disponibles parece que falta más esfuerzo del conocimiento en cómo se comportan las masas de agua subterráneas y los acuíferos los envases deben de cubrir una necesidad hídrica también el mantenimiento de caudal ecológico y la protección sobre avenidas una vez que cubren estas tres necesidades establecer cuál es el régimen de explotación que debe tener ese envase por otro lado también se considera necesario el estudio individualizado que justifique cada infraestructura de regulación no dentro de un plan hidrológico en general y el recurso agua debe de llevar a los cauces por encima de la regulación eso es un fin primordial de la regulación futura en cuanto a la restitución territorial se tiene que tener en cuenta un mecanismo de recuperación del lucro cesante por las poblaciones afectadas en la implantación de un embalse permitir el desarrollo sostenible en los municipios afectados haciéndoles partícipes de los beneficios de tener un embalse en su población por encima de la apropiación individual es decir que haya un beneficio conjunto un beneficio común en los municipios afectados más allá de los propietarios de los terrenos que se van a ver afectados debe haber una compensación por las afecciones para permitir el desarrollo de los núcleos afectados e incorporar medidas ambientales que garanticen la recuperación de espacios fluviales en los tramos afectados bien esto es lo que contempla en el apartado B en el C en cuanto a mantenimiento y conservación de infraestructuras aquí hay una relación directa con la seguridad lo que es mantenimiento y su vinculación con la seguridad es lo que ha salido en el debate es suficiente la inversión bueno pues el gasto entre construcción y mantenimiento parece que está muy desequilibrado y se debería invertir más en el mantenimiento el mantenimiento casi es más importante por su papel preventivo o tanto igual que la construcción independientemente de que se trate de una infraestructura pública o concesionada la inversión en mantenimiento debe asegurarse y ahora mismo sí que se considera que el mantenimiento es insuficiente en cuanto a medidas relacionadas con el mantenimiento y la conservación es fundamental revisar los conductos de fondo de desarrollo que deben estar siempre limpios para facilitar el flujo líquido y sólido las medidas deben adaptarse y actualizarse a lo largo del ciclo todas las que se ven a cabo pero no se contemplan las medidas como repercuten los costes de la inversión de mantenimiento en el futuro es decir no se contempla ni se dice ni se indica cómo se van a repercutir esos costes se insiste que por seguridad no solamente por un tema ambiental es necesario asegurar el flujo líquido y sólido en los embalses en cuanto al sistema de gestión pues todos parecen válidos o se aceptan como válidos había que valorar el más adecuado para cada caso y siempre asegurando que se haga bien y que se cumpla con ese sistema de gestión establecido es decir que lo que se elija debe hacerse bien en cualquier caso las competencias ideográficas deben ser las responsables en su gestión directa o tener al menos la última palabra como organismo de cuenca y a veces incluso si es necesario se debe considerar revertir concesiones que no funcionan bien o incluso no dar prórrogas a las calucadas corto aquí y os dejo para que vaya José Luis con el C de acuerdo pues seguimos con el apartado C que ha iniciado Oscar perdonad en el primer apartado si es suficiente la inversión se habla que además de ese aspecto sería fundamental el tener una cuota anual que nos permita poder mantener ese buen mantenimiento y conservación también el prever las obras de renovación de desagües de fondo como ya se ha dicho también y los temas ligados a mantenimiento de presas por otro lado se debe abordar de forma individualizada según cada una de las presas para ser realmente eficaces y ver las obras y medidas implantar en cada una que tendrán casuísticas diferentes y para acabar este subbloque también debería haber un plan de conservación para cada infraestructura concreta que es prácticamente lo que se ha dicho en uno de los puntos anteriores en el segundo subbloque se habla a la hora de echar en falta medidas de mantenimiento que posiblemente hagan falta más recursos entre otras cosas se apuntaba que a lo mejor se necesitan más sensores de medida para poder garantizar el buen estado y evitar que aparezcan riesgos y para acabar en el tercer subbloque se habla que la gestión pública de estas infraestructuras es muy importante para su correcta gestión que si el estado y administraciones hacen inversiones públicas esto debería conllevar evidentemente que se potencie la gestión pública también por otro lado se habla que los embalses son de titularidad pública sí o sí pero que puede haber una mejor gestión cuando los canales que eran del estado han pasado a ser gestionados por una comunidad de usuarios y en este sentido también el mantenimiento y el uso cotidiano puede ser de una comunidad de usuarios pero la titularidad siempre debe ser pública paso la palabra y dejo de compartir para que Nerea nos cuente lo que ha aportado su grupo vale pues en mi grupo se duda que la inversión prevista incluya las actuaciones que hacen normalmente los servicios de explotación de las presas y que estas estén contempladas en el plan respecto al punto C2 actualizar el marco de las encomiendas de gestión para la adaptación a los nuevos tiempos al fenómeno del cambio climático a las vertientes medioambientales es decir que las nuevas líneas de trabajo sean actualizadas teniendo en cuenta el contexto actual además se ha propuesto establecer tomas para caudales ecológicos captando agua de las distintas capas de las diferentes capas del embalse para optimizar las temperaturas de los caudales ambientales aguas abajo para su adaptación al cambio climático como por ejemplo las puertas a distintas alturas es decir que se haga también un manejo de la temperatura y no solo del volumen además se ha propuesto volver a contemplar en la parte normativa del plan el poder consumir el volumen muerto del embalse en caso de necesidad por ejemplo de sequía severa y una mayor colaboración entre los distintos departamentos encargados del mantenimiento y conservación de la confederación para evitar dobles asignaciones del coste de explotación y en el punto C3 no ha habido ninguna aportación pues pasamos la palabra a Fabia que nos comente su grupo y que enlace también con el siguiente subbloque con el con el D ¿no? vale entonces sobre el punto C si es suficiente la inversión hubo dos no por la falta de concreción de medidas y proyectos y las inversiones deben ser consensuadas con los usuarios que deben priorizar el mantenimiento preventivo sobre las obras de emergencia sobre la la falta de medidas para el mantenimiento y conservación faltaría concreción respecto al mantenimiento de los embalses ya construidos aquí hubo un ejemplo del embalse del Val que fue concebido como para aportar agua potable a la población pero ahora su calidad de agua no es suficiente para este uso entonces es importante que haya concreción para el mantenimiento conservación y restitución de su condición originaria por ejemplo de este de este embalse y se echa en falta también la cuestión de la especie invasora y de todos los trabajos que se hagan para esta cuestión como posibilidad de optimización es prioritario centrarse en el mantenimiento y conservación de los embalses en lugar de optimizar de concentrarse en la optimización del sistema de gestión hay que priorizar el sistema de gestión directo y público aquí se hace hincapié en los usuarios es necesario avanzar en la gobernanza en la que los usuarios pueden acceder y cooperar con las acciones de mantenimiento y el mantenimiento de las infraestructuras y y se se pide para optimizar este sistema de gestión clarificar la titularidad de la infraestructura para poder clarificar la figura del responsable de los planes de explotación de riesgo de ruptura de plan de emergencia y y pasando al tema de de seguridad de infraestructura si es suficiente la inversión los que han opinado han dicho que sí si se hacen si se hacen falta algunas medidas para dos personas no había que aportar más medidas y para una en un caso hay que añadir medidas hay que aportar medidas coercitivas para establecer la titularidad de los embalses y para cumplir los plazos de entrega de los planes de emergencia y de explotación y el papel del estado hubo bastante unanimidad en esto debe ser principal estratégico y de gestión directa pero hay que agilizar la resolución de los planes de emergencia sobre todo para los embalses pequeños paso la palabra creo a Nerea en mi grupo no ha habido muchas aportaciones respecto a este punto simplemente en el D2 que se invierta en una modernización de los sistemas de seguridad de presas y de aviso a la población y que haya una ampliación a otros ríos de los modelos de simulación de crecidas en la cuenca del Ebro ya que actualmente esto se aplica solo al eje principal y te paso la palabra José Luis de acuerdo pues vamos a compartir pantalla en seguridad en infraestructuras en primer lugar muchas de las personas participantes nos han dicho que evidentemente ellos no son expertos en este aspecto de seguridad pero bueno que hay algunas cosas que sí que parecen razonables en primer lugar hay cosas que ya están recogidas en el apartado anterior que tiene que ver con lo que se ha hablado de si es suficiente la inversión prevista en el plan por otro lado hay que revisar las cláusulas de seguridad ante los nuevos escenarios de cambio climático y los eventos extremos que se prevé que puedan llegar y se recalca y se recalca también que la seguridad siempre debe ser primordial en el segundo subapartado se habla que en Yesa y en Santa Olea en Santa Olea se necesita mejorar la información sobre problemas sísmicos ante la presencia de grietas en las infraestructuras estas y también que es interesante que se debería potenciar o actualmente falta un diálogo fluido sobre estos aspectos de seguridad con expertos que están avisando de posibles problemas en determinados lugares y que sería bueno que existiese más diálogo con diversidad de expertos que saben en profundidad sobre temas de seguridad y para acabar en cuanto al papel del Estado ante la seguridad se insiste en que la administración hidráulica competente debe tener ese papel y también que debe tener un papel de guía y la administración debería acompañar a algunos usuarios para conseguir un buen uso y mantenimiento de determinadas infraestructuras y en este apartado no tenemos más pasamos la palabra a Oscar para que remate con el suyo Gracias José Luis ya vamos terminando de verdad lo prometemos pero llevamos un déficit de 10 minutos sobre el horario previsto vamos a intentar ceñirnos 5 minutos más recuerdo el cuestionario de evaluación por favor puesto que hay gente que tiene que marchar que lo puede rellenar a través del chat y animo a mi grupo que ha estado conmigo por si quisieran completar algo más sobre estos dos últimos puntos que se nos quedaron un poco con falta de tiempo en seguridad de infraestructuras ¿es suficiente la inversión prevista? bueno la seguridad está ligada al mantenimiento sin inversión adecuada de mantenimiento no va a haber seguridad eso está claro hechas en falta medidas para la seguridad difusión sobre cuestiones de riesgo y seguridad entre los distintos actores expertos que conozca el tema hay veces en el que hay algunas consideraciones opiniones muchas veces del desconocimiento entonces es necesario difundir informar dar a conocer y comunicar todas las cuestiones de riesgo y seguridad que conllevan estas infraestructuras por parte de los distintos actores expertos que conozcan el tema no por cualquier persona y dentro del papel del Estado no tenemos ninguna aportación en cuanto a infraestructuras concesionarias salvo que alguien quiera aportar algo más por parte de todos los asistentes y en cuanto a la ley al último punto porque creo que en el EFE nosotros no teníamos ninguna gestión y explotación de los embases parece que es necesario revisar el marco normativo implicar a los responsables en la gestión e integrar también la gestión ambiental social y económica dentro de la propia gestión global del embalse puesto que a veces estas infraestructuras se están afectando a otros espacios por ejemplo a la red Natura 2000 y entonces es necesario que dentro de la gestión de estos embalses tengan cabida todos los actores afectados no solamente dentro de la gestión sino también dentro de las poblaciones afectadas y presentes también en territorios de espacios a veces la concesionaria esto es algo curioso que ha salido a veces la concesionaria tiene pactado un porcentaje de venta de energía o de donación de energía esto no sé si en concreto es venta o donación de energía a la zona afectada creo que es más o venta más barata o donación bueno esto a lo mejor si alguien del grupo lo puede especificar o lo puede resolver pero esto debe de controlarse y vigilarse para que realmente se cumpla o sea no se tiene claro que el beneficio un porcentaje del beneficio que obtiene por ejemplo un aprovechamiento hidroeléctrico tiene que estar digamos aportado a una zona afectada y muchas veces no se sabe si esto se está haciendo o no se está haciendo si se controla o si se vigila para que se cumpla esto es algo que dentro de la gestión explotación de los embalses se tiene que regular para que se pueda llevar a cabo y no tenemos más por nuestra parte en lo que es el apartado E si nadie más no quiere decir nada por nuestro grupo lo dejo para que terminéis vosotros de acuerdo pues pasamos a compartir este apartado en cuanto a la gestión de los embalses en general se considera que la explotación sí que es correcta a nivel técnico por otro lado se podría dar cauce a otras actividades para diversidad de usuarios como temas ligados a pesca actividades recreativas y deportivas turismo rural para que los embalses sirvan para dinamizar determinadas zonas rurales y también para acabar hay que completar el conocimiento sobre cómo mejorar el establecer prioridades según los usos económicos sociales y ambientales y que esto evidentemente para que se pueda desarrollar esté apoyado mediante un programa de ayudas porque si no hay ayudas va a ser muy difícil hacer nada igual que sucede con el grupo anterior en el caso de otras cosas pues no nos han planteado otras más luego si alguien lo echa de menos podremos recogerlo cuando terminemos pasamos la palabra a Nerea y dejo de compartir vale pues nosotros respecto al punto E1 se repite la aportación sobre las torres de toma del punto C punto 2 además de que se propone establecer medidas para vaciar los embalses de cara a la lucha contra las especies invasoras respetando los usos establecidos además de tomar medidas para rehabilitar los embalses que ya están construidos pero que están colmatados o a punto de estarlo por ejemplo el embalse de Célez desde las comunidades de regantes de Navarra se echa en falta la colocación de compuertas en los aliviaderos que supondría aliviar defectos de cálculos de aportaciones en los embalses debido al cambio climático por ejemplo en el embalse de Itoy y desde los servicios de explotación que las comunidades de usuario trabajaran mano a mano con las confederaciones en la redacción de planes especiales para situaciones de escasez coyuntural para así poner en relación los recursos hídricos disponibles con la demanda prevista además se propone reconsiderar la nota que se añadía en la anterior normativa respecto al artículo de caudales ecológicos en referencia a la obligación de no aportar un caudal ecológico mayor al aportado naturalmente por el río y en mi grupo sí que ha habido aportaciones en el punto F si os parece las hago ya que os las digo ya que estoy vale la primera sería hacer que el cuestionario es decir estos objetivos estén disponibles con más de 24 horas de antelación para así facilitar la aportación de ideas es decir que puedan pensarlas antes además de una explicación sobre el vaciado de los embalses ante el incremento del precio en la tarifa de la luz y respecto a este punto cómo va a afectar la nueva propuesta de modificación del reglamento de dominio público hidráulico actual es decir el artículo 55 de la ley de aguas y eso sería todo perfecto pues pasamos la palabra a Fabia para ir rematando las aportaciones ahí voy para el tema de gestión y explotación de los embalses la posible mejora una posible mejora en la necesidad de avanzar en el apoyo de las pequeñas comunidades de regantes para mejorar la gestión del agua en esas zonas y dinamizar esas zonas rurales que se haga el debido uso de las juntas de explotación y las comisiones de desembalse y que se siga avanzando en este modelo de gestión que le parecía bueno sobre todo para embalses de uso agrícola teniendo en cuenta de criterios ambientales y habría que tener en cuenta la colmatación de los embalses por los sedimentos y hubo una aportación para otras cuestiones y esta cuestión es que los embalses deben considerarse un instrumento para el desarrollo territorial buscando la diversidad y la mejora del territorio además de el aprovechamiento del agua de acuerdo pues dejamos de compartir si alguien echa de menos algo especialmente relevante podríamos estar un momentito para poder recogerlo recordaros también que es fundamental tanto lo que hacemos aquí como lo que podáis aportar a través de la dirección de correo electrónico que se ha comentado anteriormente tiene la misma validez lo que podáis pensar dentro de media hora si queréis aportar algo a mayores y en cuanto nosotros tengamos preparado el informe resumen de esta sesión desde la confederación se os enviará con la máxima celeridad posible para que podáis verlo de todos modos lo que intentamos a través de esta metodología de trabajo es que haya una transparencia absoluta en todo lo recogido que lo podáis ver en tiempo real que es lo que hemos estado haciendo y ahora simplemente lo que hacemos es maquetarlo un poco más en bonito y poder entregarlo en el plazo breve así que si no hay nada mayores no veo yo por aquí manos levantadas paso la palabra a Miguel para que nos despida a todos y nos mande a casa a merendar o a cenar depende muchas gracias a todos por el esfuerzo realizado y haber estado ahí muchas gracias José Luis y bueno pues ya terminando decir que a los los últimos de Filipinas quedamos ya aquí al final de esta jornada y bueno pues estamos muy agradecidos por el interés que habéis tenido y demostrado en la implicación de estar aguantando aquí hasta el final y a los que se han ido yendo y han aportado pues por supuesto también que gracias aunque no nos escuchen las aportaciones bueno esto es un aluvión de ideas una pequeña gran lluvia de ideas que nos configura un mapa un mapa social que yo creo que es realmente interesante ¿no? salen un montón de cuestiones y no es momento ahora de contestar y analizar porque entonces ya sí que no ni siquiera nos íbamos a cenar José Luis y yo creo que no es plan decir que estamos aprendiendo este es el taller número uno con una metodología distinta que hacemos en el Ebro muchos de los que habéis venido no sabíais muy bien a lo que veníais en realidad nosotros mismos nos lo habían explicado pero hasta que no lo vives y no estás pues no sabes de qué va los siguientes pues seguro que estaremos todos más entrenados y haremos una aportación más precisa más decidida y bueno y seguro que yo estoy muy contento de lo que ha salido aquí y seguro que los demás pues irán saliendo cosas muy interesantes simplemente unas rapidísimas pinceladas para que veáis que pues el interés que han dado algunas de las aportaciones yo desde luego las fichas 4-7 que esas que os presentaba que están en el plan donde hay un contenido concreto de esas cinco infraestructuras de regulación sí que me gustaría que las analizaseis cada uno desde vuestra perspectiva para hacerlas más sólidas y más participadas y hacerlas mejor ahí se plantea ese fin de estas cinco embalses y lo hemos hecho pues fundamentalmente desde los equipos técnicos de la confederación en colaboración con los promotores en cada caso el promotor que era pero ahora es el momento de del enriquecimiento social y ahí os pedimos que las miréis y que de verdad el papel de esas obras y la importancia o las pegas que hay respecto a esas obras que salga y se nos llega y se nos haga llegar para hacer una vida una ficha más consolidada y más de todos los embalses a futuro me ha encantado cuando planteas un tema futuro no es cuando es un tema actual a futuro todos nos relajamos y planteamos ideas y cosas porque como no es inmediato y han salido líneas e ideas con esas regulaciones a futuro que me han parecido especialmente interesante como se salían condicionantes que yo creo que es verdad que nos hacen pensar en general por supuesto aquí cada uno piensa de una manera pero que a futuro lo tenemos que lo debemos hacer de una manera más actualizada y más coherente con la situación y la normativa actual que nos lleva a una orientación determinada tiene que haber más participación y eso yo creo que es una idea clave las nuevas infraestructuras a futuro tienen que ser infraestructuras energías desde la participación y eso hay que reforzarlo y además todo lo que conlleva esa participación bueno no quiero hablar mucho más en el mantenimiento habéis detectado que os parecía insuficiente es verdad que las partidas de mantenimiento en el programa de medidas son las que tienen que ser para ajustar esos techos de gasto pero es verdad que hoy hemos destacado las que tienen que ver con los embalses en sí no hemos hablado de las infraestructuras de los canales que se llevan una gran parte de los canales del Estado que sea una gran parte de la inversión por eso ese mapa hoy no era del todo del todo cubriente y os sorprendía un poco la gestión ambiental de embalses que nombraba y que hacía interesante los caudales ecológicos que habéis planteado en la gestión y que el caudal de aguas abajo de los embalses que se deje sea el que está entrando esto no está puesto en el plan pero es una norma que está en el reglamento de planificación por lo tanto yo creo que eso no hace falta ponerlo pero eso está y es así el vaciado y desenvases del duelo que habéis comentado es un hecho que está ocurriendo y efectivamente la manera de evitar que este tipo de cosas ocurran pues pasa por una junta de explotación fuerte una comisión de desenvase que trabaje y establezca los criterios y esas curvas de explotación esas normas de explotación de los embases que esa es la clave de los acuerdos cuando se hacen desde la responsabilidad para hacer que la infraestructura funcione bien y creo que eso en el Ebro ha funcionado muy bien durante estos meses por lo tanto creo que tenemos la solución y luego solamente comentar para terminar que los sedimentos hay un taller específico lo habéis nombrado en varias intervenciones y hablaremos de los sedimentos y los embalses y bueno como hablaremos ahí poco más os voy a decir decir que nos queda por delante el proyecto de acabar el proyecto de panorológico con vuestras aportaciones se informará en el consejo del agua con la conformidad del comité de actores competentes y para ello contaremos con vuestras aportaciones y también el resultado de las ideas que se harán que podamos recabar de estos talleres pasará al ministerio que entonces recabará informe del consejo nacional del agua otros ministerios y se aprobará por real decreto pensamos quizás en mitad del año 2022 es decir el trabajo que tenemos es incesante y bueno pues ahí tenemos que estar a la altura de lo que se espera de nosotros lo que aquí hemos construido hoy esta tarde es una pieza una pieza importante y una pieza más dentro de todo este conglomerado de trabajos y de participación que llevamos y que el plan va a llevar en sí encima y que desde luego esperamos que le dé una solvencia técnica y social que sea garante del buen resultado que dé en el futuro y con esa esperanza trabajamos y seguimos trabajando en concreto en estos talleres de participación e insisto en que muchísimas gracias a todos y que espero que con algunos de vosotros muchos nos sigamos viendo en otros talleres que tenemos planteado por delante así que sin más despido y ya podemos ir a merendar o a cenar o lo que corresponda o por lo menos a descansar un poco así que muchas gracias